Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te compresé que no conseguí de pasarte Y te dejé el parpova después de besarte Tus besos darán soles, mis manos, un yale Tu sonrisa y la mía es el dinero que quiero Y notaron las frases, popos tradicionales En una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Un lecho en mi memoria, amigos y abiertos En de los de pared y la puerta de espejos Nos dieron otra vez a los dos reflejados Cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me le vino a tu cuerpo la pálida saúlla Como una mente extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche más linda del mundo Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento No llevo grabado en mi pensamiento La noche más linda del mundo La noche más linda del mundo Ha pasado yo contigo Que noche, que noche, que noche Nunca la olvido De tan fece que no No conseguí la emplazante Porque al fin me la do cuenta Que nunca podré olvidarte La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Que noche, que noche